El medicamento cubano Interferon es uno de los que China ha elegido para tratar el coronavirus. Producto de una de las más avanzadas industrias biotecnológicas del sur global. Un milagro científico con una clara explicación, la fuerte inversión pública de Cuba en una red de centros de investigación, producción y comercialización. Resultado de ello, la isla tiene importantes ingresos por exportaciones y el mayor programa de vacunación del mundo. Ha creado medicamentos únicos como el Everprod P, que evita la amputación del pie diabético. La que sufren 83.000 personas cada año en Estados Unidos, a quienes su gobierno prohíbe acceder al medicamento cubano. Pero ya saben, el bloqueo es un cuento y el modelo cubano un fracaso, ¿o no? Gracias. Gracias.